Profecías de Juan de Jerusalén Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil los hombres por fin habrán abierto los ojos ya no estarán encerrados en sus cabezas o en sus ciudades se verán y se oirán de un lado a otro de la tierra sabrán que lo que golpea a uno hiere al otro los hombres formarán un cuerpo único del que cada uno será una parte ínfima y juntos constituirán el corazón y habrá una lengua que será hablada por todos y nacerá así por fin el gran humano Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil el hombre habrá conquistado el cielo creará estrellas en el gran mar azul sombrío y navegará en esa nave brillante nuevo Ulises compañero del sol hacia la odisea celeste pero también será el soberano del agua habrá construido grandes ciudades náuticas que se nutrirán de las cosechas del mar vivirá así en todos los rincones del gran dominio y nada le será prohibido Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil los hombres podrán penetrar en las profundidades de las aguas su cuerpo será nuevo y ellos serán peces y algunos volarán más alto que los pájaros como si la piedra no cayera se comunicarán entre ellos pues su espíritu estará tan abierto que recogerá todos los mensajes y los sueños serán compartidos y vivirán tanto tiempo como el más viejo de los hombres aquel del que hablan los libros sagrados Llegados plenamente al año mil el hombre conocerá el espíritu de todas las cosas la piedra o el agua el cuerpo del animal o la mirada del otro habrá penetrado los secretos que los dioses antiguos poseían y empujará una puerta tras otra en el laberinto de la vida nueva creará con la fuerza con que brota una fuente enseñará el saber a la multitud de los hombres y los niños conocerán la tierra y el cielo mejor que nadie antes que ellos y el cuerpo del hombre será más grande y más hábil y su espíritu habrá abarcado todas las cosas y las habrá poseído Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil el hombre ya no será el único soberano pues la mujer empuñará el cetro será la gran maestra de los tiempos futuros y lo que piense lo impondrá a los hombres será la madre de ese año mil que sigue al año mil difundirá la adultura tierna de la madre tras los días del diablo será la belleza después de la fealdad de los tiempos bárbaros el año mil que viene después del año mil cambiará en poco tiempo se amará y se compartirá se soñará y se dará vida a los sueños Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil el hombre conocerá un segundo nacimiento el espíritu se apoderará de las gentes que comulgarán en fraternidad entonces se anunciará el fin de los tiempos bárbaros será el tiempo de un nuevo vigor de la fe después de los días negros del inicio del año mil que viene después del año mil empezarán los días felices el hombre reencontrará el camino de los hombres y la tierra será ordenada Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil los caminos irán de una punta de la tierra y del cielo a la otra los bosques serán de nuevo frondosos y los desiertos habrán sido irrigados las aguas habrán vuelto a ser puras la tierra será un jardín El hombre velará sobre todo lo que vive purificará lo que ha contaminado así sentirá que toda esta tierra es su hogar y será sabio y pensará en el mañana Llegados plenamente al año mil el que sigue al año mil todos serán como movimientos ordenados se sabrá todo del mundo y del propio cuerpo se soñará con la enfermedad antes de que aparezca todos se curarán a sí mismos y a los demás se habrá entendido que es necesario ayudar para mantenerse y el hombre después de los tiempos de cerrazón y de avaricia abrirá su corazón y su bolsa a los más desposeídos se sentirá caballero de la orden humana y así por fin un tiempo nuevo empezará Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil el hombre habrá aprendido a dar y a compartir los días amargos de la soledad habrán pasado crea de nuevo en el espíritu y los bárbaros habrán adquirido el derecho de ciudadanía pero eso vendrá después de las guerras y los incendios eso surgirá de los escombros ennegrecidos de las torres de Babel y habrá sido necesario el puño de hierro para que se ordene el desorden y para que el hombre encuentre el buen camino Llegados plenamente al año mil que sigue al año mil el hombre sabrá que todos los seres vivos son portadores de luz y que son criaturas que deben ser respetadas habrá construido las ciudades nuevas en el cielo sobre la tierra y sobre el mar conservará en la memoria lo que fue y sabrá leer lo que será ya no tendrá miedo de su propia muerte pues en su vida habrá vivido muchas vidas y sabrá que la luz nunca se apagará Música 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 Gracias por ver el video.